Y con sentimiento, el grupo Seguro vi tus ojos en el verso de algún libro Tal vez en los trigales o en el reflejo de algún lirio Seguro los he visto rondando en mis delirios En el sueño que libera mis recuerdos de antirio Tal vez en los mares que navego ilusionado Quizás en el cielo que me mira enamorado Te juro que he visto tus ojos verdes claros Tal vez en otra vida que en esa vida me has amado Son verde mar, del color de la mañana Un arco iris que buscaba tu color Son verde mar, un verde que me ilumina Un verde que resucita y tal vez en otra vida Me puedas amar Me puedas amar Y dice Música Tal vez en los mares que navego ilusionado Quizás en el cielo que me mira enamorado Te juro que he visto tus ojos verdes claros Tal vez en otra vida que en esa vida me has amado Son verde mar, del color de la mañana Un arco iris que buscaba tu color Son verde mar, un verde que me ilumina Un verde que resucita y tal vez en otra vida Me puedas amar Me puedas amar Me puedas amar Música 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 Y suena bonito y dice Música 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 Gracias por ver el video.